el niño yacía en la sala de la morgue del hospital sobre una mesa ad hoc Gutmann se inclinó sobre el pequeño y examinó su cuello éste aparecía levemente desgarrado como si un par de dientes hubiesen sido hincados ahí pero luego hubieran desgarrado la yugula quizá un vampiro iracundo ¿qué ha sucedido esto? es lo que quiero que me cuente señora Paulus no sé, no sé esta mañana cuando llevé el desayuno a mi pequeño lo encontré así y la almohada estaba cubierta de sangre pobre está bien, está bien señora Paulus Beba sí señor lleve a la señora Paulus a la farmacia administrele un sedante y más tarde la acompaña a su casa no, 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 no quiero separarme de mis fans quiero morir yo también ¿por qué esa bestia maldita se se va a lo pequeño? ¿por qué no me ha llevado a mí este lugar? llévesela a Beba señora Paulus no le hace bien desesperarse por algo que que ya no tiene remedio no tiene remedio entonces todo el pueblo morirá como mi pequeño detendremos este horror señora Paulus de una manera u otra lo detendremos venga conmigo señora Paulus cuando el ayudante y la mujer hubieron abandonado la morgue Gutmann se inquinó una vez más sobre el cuello del cadáver aquellas marcas le llamaban la atención eran tan semejantes a las que tenía Iván en el cuello ¡Oh! ¡Iván! ¡Cielos! entonces ¡Oh no! ¿cómo podrían ser semejantes? Vera había dicho que se había defendido del ataque de Iván con el tenedor y que se lo había clavado en la yugular pero ahí está Hans Paulus muerto también de una manera similar entonces ¡San Dios! ¡Me volveré loco! ¿Qué me dice Beber que... ¡Civoch! Hans ha muerto ahora de la misma manera que... Sí, Iván pero... pero ¿por qué supuso usted que podía ser de la misma manera si aún no ha examinado la herida de este niño? Carl esto tiene que terminar su esposa debe ser destruida esta misma noche ¿Qué... ¿Qué dice? ¿Quieres cerrar los ojos a la evidencia aún? ¿No se da cuenta que ella atacó a Iván y a Hans? ¡No! ¡No! Si queremos terminar con este infierno si queremos poner término a la errante y siniestra sombra de los Carl Svide destruya a su esposa destruyala como se destruye a los vampiros ¡Eso no! ¡No! ¡Nunca! Entonces lo haremos Val y yo Val no sabe nada de esto Él ha dicho que Vera mató a Iván en defensa propia Pero no es así ¡Un momento, Bosch! ¡Un momento! Vera no pudo haber matado a Hans puesto que me consta que estuvo en su lecho toda la noche después que... después que regresé a la casa ¿Cómo puede estar tan seguro? Yo la oí revolverse en el lecho toda la noche presa de dolores sin duda del hombro ¿Y usted se durmió? Bueno, por lo menos dormité, pero... Querido amigo, me hago cargo de sus escrúpulos Al fin y al cabo, Vera es su esposa Pero de lo que no quiere darse cuenta usted es que ella ya no es un ser humano Sí lo es Solamente en apariencia exterior Pero ella es en verdad Vera von Karsbaide El vampiro que he andado buscando por más de dos años aquí mismo Escúcheme Mi teoría es simple Vera Es decir, el monstruo fue rechazado por mí en su primer intento de ataque al niño Paulus cuando felizmente pude salvarle la vida a usted Gracias a mi oportuna intervención El vampiro no se resignó a perder su presa Y en cuanto usted se durmió volvió al ataque con furia Destrozando la garganta del pobre Hans Destrozando la garganta ¿Cómo lo sabe? Porque usted aseguró que le sucedió lo mismo que a Iván y la yugular de Iván estaba desgarrada Yo no he visto la herida del niño Pero deduzco lo sucedido y creo que he acertado, Goodman Sí Ha acertado usted una vez más Ah ¿Qué va a hacer, Kars? ¿No tengo alternativa alguna con respecto a Vera? Ninguna, amigo mío Tarde o temprano ella terminará por asesinarlo a usted Si ha logrado succionar la sangre de un hombre fornido como Iván ¿Qué no podrá hacer de usted? Está bien, Posh Dígame qué debo hacer Bravo Es usted un hombre sensato Vamos a casa Estas son las herramientas o armas como usted quiera llamarlas, Kars Una estaca agusada y un martillo Esta noche debe usted sepultarla en el corazón de Vera von Karsbaide y terminar una vez por todas con el espectro No piense que ella es su esposa No Es un monstruo Un monstruo sediento de sangre Le advertiremos a Bald Yo mismo lo haré No le diga a él sus intenciones, Kars Bald piensa de otra manera con respecto a estas manifestaciones de seres extra humanos Seguramente se interpondrá Le echaría todo a rodarse Si el vampiro incrementa sus fuerzas día a día La población de Karsbaide está perdida y usted será el causante directo de ello ¿Usted? ¿Está claro? Sí, Posh Deme la estaca Esta noche lo haré Y que Dios me perdone El resto del día pasó casi sin novedad Al llegar el crepúsculo Gutmann volvió a la casa Al fin vuelve, querido Estuvieron aquí Bald y el juez Me hicieron un sinfín de preguntas El juez se marchó convencido de mi inocencia Defensa propia, dijo Al parecer Iván no gustaba a nadie excepto a vos ¿Pero qué te sucede? Te noto cansado Sí, sí, lo estoy, Vera Muy cansado Pero mi cansancio es espiritual Vamos, no digas tonterías Tú mismo has dicho que todo saldrá bien Ha muerto el niño Hans Paulus ¿Quién es? ¿No lo sabes? Bosch me ha dicho que... Bosch, Bosch Siempre Bosch Pareciera como que ese hombre es quien dirige todos tus actos desde que llegamos aquí No, no se trata de eso Vera, yo... Gutman no prosiguió Miró una vez más a su esposa y luego lentamente se encaminó hacia la habitación contigo El médico se encerró en ella Se paseó nerviosamente Aún después de todas las pruebas presentadas por Bosch No podía creer que su mujer fuese un monstruo despiadado Lentamente retiró del portadocumentos de la estaca y el martillo Los contempló por unos instantes Se dejó caer abatido en una silla y sollozó quedamente No vienes a acostarte, querido Perdona Ay, me quedé dormido en la silla Estoy muy cansado Me acostaré en el acto Ni siquiera has bajado al comedor No tenía apetito, Vera Además ¿Quién podría comer nada con todo lo que ha sucedido aquí? Sin embargo, sobre la mesa del comedor te he dejado un emparedado y un vaso de leche Anda, ve y come Después te acostarás No te hace bien tanta preocupación, mi amor Gracias, querida Carl volvió a entrar en la habitación y luego salió llevando bajo el brazo el portadocumento con la estaca y el martillo No quería correr riesgo alguno Recordaba cómo la pistola había sido descargada misteriosamente ¿Por quién? ¿Dónde llevas ese portadocumento, Carl? Eh, ese... es de Bosch Debo entregárselo Bosch no está en la casa La mujer clavó sus ojos oscuros en los de su marido Gutman sintió que las sienes se le humedecían ¿Podría su esposa leer el pensamiento? En ese caso... De todas maneras se lo dejaré en su despacho Lentamente Gutman apretando el maletín bajó hasta el comedor Todo era silencio en la casa Un silencio que ponía los nervios en tensión Sobre la mesa estaba efectivamente el emparedado y el vaso con leche Gutman se sentó No sentía hambre pero bebió la leche Una vez más abrió el maletín y extrajo de él la estaca y el martillo Buscó dónde ocultarlos Por último metió ambas cosas en un alto florero Que contenía algunas rosas artificiales y volvió a sentarse Pero entonces sintió que la cabeza comenzaba a dolerle levemente Con un bostezo Carl Gutman reclinó el busto sobre la mesa Luchó por no quedarse dormido Mientras su cerebro se negaba a dejarse hundir en el sueño Con horror comprobaba que había sido narcotizado Y Carl Gutman se durmió Dos minutos después Vera descendía silenciosamente Se acercó al dormido Acalició los cabellos de Carl Luego rápidamente abrió el portadocumentos Estaba vacío Los ojos de Vera relampaguearon siniestramente Sus labios se entreabrieron en una sonrisa Que dejó ver dos incisivos largos y filudos como puñales La mujer se alejó hacia la ventana y la abrió Luego lanzando una última mirada a su marido Extendió los brazos y Aquel cuerpo esbelto y gracil Se transformó en un negro y enorme vampiro Que emprendía el vuelo hacia la luna llena Después todo volvió al silencio Un silencio mortal en la casa del doctor Bosch Y así termina el penúltimo capítulo De esta apasionante historia de horror Descansen en paz esta noche Ha, ha, ha del día Suscríbete al canal